Música Amigas y amigos, seguimos en otra emisión más de Cartago, metiéndonos con lo que pasa en la cuarentena dentro de la ciudad y con los sectores más invisibilizados en lo que tiene que ver con los costos de la pandemia. Siempre nos preguntamos esto cada vez que hacemos el programa. ¿Quién paga la pandemia? ¿Quién paga la cuarentena? ¿De dónde sale ese enorme esfuerzo invisibilizado por los medios empresariales de las trabajadoras, los trabajadores, las organizaciones populares, los merenderos, los comedores? Bueno, todo lo que empieza a acumularse ya en esta etapa vamos a molestarlo a Ariel, que justo vino para acá. Ariel, estamos afuera de la escuela número uno, ¿no? Número uno. Número uno. Ariel es el secretario general de Aten Capital, la seccional más importante. Bueno, no sé si es más importante. La más grande, la que tiene mayor cantidad de afiliados y de afiliados de Neuquén. Claro, pues la más importante, quien lo determina. Claro, tal cual. Vamos a caminar un poco. Esta escuela es un centro neurálgico del barrio Cumelem, ¿no? Este sería casi, estamos en lo que es el Ordi Belgrano, son calles claves para entender el funcionamiento del oeste de la ciudad y sobre todo, bueno, yo me crié en este barrio, por eso se, este es el Cumelem, un barrio que hace 30 años atrás, casi 40, era el lejano oeste y hoy se ha transformado casi en una zona residencial. Yo no me quiero imaginar lo que sea un alquiler en esta zona hoy por hoy, ¿no? Donde tenés ya, y estamos en la escuela número uno, bueno, una escuela es gigantesca, casi casi una cuadra, ¿no? Es una escuela enorme realmente, de las más grandes, digamos, que hay acá en Neuquén, porque además el predio que tiene es efectivamente más grande que otros. Y sí es verdad que alberga también gran cantidad de niños y niñas en ambos turnos. El barrio por sí es muy numeroso en términos de cantidad de habitantes, así que es una escuela que obviamente está en este contexto de mucha población, pero además recibe, como vos señalabas al principio, niños y niñas que en general vienen de sectores más bien populares de la ciudad. Ariel, ¿y hoy cómo está parado el personal docente? Entre todo lo que nos estamos enterando del trabajo a distancia y el nivel de estrés que hay por una situación que tal vez se desconocía, tal vez no, totalmente desconocida para lo que es la realidad de cualquier sistema educativo en el mundo. Y ahora hablar del teletrabajo, el trabajo en casa, cómo todo este trabajo invisible y bueno, y el odio permanente que se genera en los medios hegemónicos hacia los trabajadores del Estado y en particular a los docentes. Bueno, igual creo que sin dudas este momento demuestra la gran capacidad que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de la educación para adaptarnos a formatos de trabajo distintos. Hoy la enseñanza bajo la modalidad virtual, la continuidad del ciclo lectivo luego de la suspensión de las clases presenciales ha visto resultados en términos pedagógicos asombrosos con un trabajo por parte de las maestras y de los maestros que da cuenta de ese interés por sostener una escuela pública en un momento tan complejo, ¿no? Porque la verdad es que frente al abandono por parte del Estado a muchos sectores de la sociedad, fundamentalmente a los que históricamente son postergados por las políticas públicas, aparece la escuela como una de las formas de sostener ese vínculo entre la familia justamente y la maestra o el maestro que está a la espera de lo que al niño o a la niña en este momento le pueda estar pasando, ¿no? Entonces la escuela, digo, tiene esa característica de tener la flexibilidad de poder como adaptarse a algunas condiciones sin que ello implique no denunciar las ausencias que el Estado Provincial en este caso está teniendo con falta de coberturas de horas y de cargos, con el abandono también a las propuestas en términos de imposibilidad de muchos estudiantes para acceder a internet o a algunas plataformas virtuales. Digo, el trabajo que se viene haciendo hasta acá es muy rico, sucede esto en todo el país, pero claro que se encuentra de alguna manera con esta ausencia por parte del Estado que hace un poco más compleja la tarea sin duda. En Neuquén eso es muy notable, sucede más que nada en otras partes del país. ¿Y ustedes qué información tienen? Porque lo que uno ve de Neuquén es como una cantidad de publicidad de que la provincia está haciendo las cosas bien y cuando va a los comedores o, no sé, estuvimos en el hospital el otro día, faltan un montón de cosas, los módulos no han llegado. ¿En educación cómo estamos? Particularmente en educación lo que sucede acá en la provincia es que el gobierno tiene un relato que es absolutamente distinto al relato que tenemos los trabajadores y las trabajadoras no solo porque estamos en contacto permanente con los y las estudiantes sino además porque tenemos una organización que nos permite tener una perspectiva provincial de lo que viene sucediendo. La realidad es que se viene sosteniendo la continuidad de un ciclo lectivo con mucho esfuerzo de los trabajadores y de las trabajadoras en toda la provincia con distintos grados de alcance, claro. Esto tiene que ver, como decía, con la posibilidad de acceso a las plataformas virtuales y a internet en general, con la posibilidad de llegar a algunos lugares de la ruralidad y obviamente con algunos límites propios de la cuestión de estar en situación de cuarentena, obviamente. Esta situación que nosotros vemos día a día, entendemos que además se vincula con una situación de mucha vulnerabilidad en algunas familias. La pandemia en todo caso vino a acentuar algunas situaciones que en nuestra provincia ya existían y que tiene que ver con que muchos sectores de la sociedad están en una situación económica, social muy compleja y entonces esto no hace más que profundizarlo. Hoy las medidas que está teniendo el gobierno de la provincia de Neuquén son insuficientes claramente con módulos de alimento que llegan eventualmente a algunos sectores y que no llegan en la cantidad suficiente sin tener una política que en materia económica permita a los pequeños y medianos trabajadores solventar este momento. No hay ninguna política hacia los sectores de la economía popular, de los trabajadores y de las trabajadoras del arte. Digo, entendemos que el relato que tiene la provincia en este momento no se condice con lo que en la realidad se sostiene y entonces la verdad es que se han visto enormes muestras de solidaridad que en todo caso han hecho o están haciendo que esto sea un poco más saludable para algunos sectores. O sea, el pobre salva al pobre, pero estoy viendo estos jardines que están sin terminar. ¿Esto qué son jardines? ¿Son aulas que han quedado? Estos son los jardines que a nivel nacional se tenían que terminar de construir. El gobierno de la alianza Cambiemos como abandonó, digamos, esto no solo acá, sino en todo el país y esta es la consecuencia de ese corrimiento del Estado Nacional en materia educativa. Esta es lo que nosotros señalamos en términos de abandono de la escuela pública. Hubo un Estado Nacional que no respondió a tiempo, que no terminó con esto, que es algo tan legítimo y que tiene que ver con la obligatoriedad para los niños y las niñas que puedan asistir al jardín y obviamente que un Estado provincial que tampoco asumió la responsabilidad de eso. ¿Cuándo se podría haber terminado esto? Esto debiera haberse terminado. Hay una ley nacional que planteaba que en un plazo de 5 años los Estados provinciales debían terminar con estas obras ya iniciadas para cumplir con la obligatoriedad de sala de 4 años para los niños y las niñas de todo el país, ¿no? Esto debía terminarse. ¿Esto escapa a la pandemia? Absolutamente. No, no, digo, esto debía terminarse a fines de 2018, fines de 2019. Había allí un plazo para que esto, digamos, pudiera estar en condiciones de habilitarse como espacio de socialización y de aprendizaje y, bueno, no es lo que sucedió. Claramente esto no tiene que ver con la pandemia. Esto es una ausencia más del Estado Nacional y del Estado provincial que podría haberse resuelto y que claramente no ha estado el dinero para que eso suceda. Acá un montón de chicos que ahora obviamente van a ir al sector privado, el que pueda, ¿no? El que pueda pagar un jardín. Claro, exactamente. Quien pueda pagar un jardín, en el mejor de los casos, podrá ir a sala de 4 años allí y la mayoría de los niños y las niñas de este barrio, como tantos otros, entonces seguirán esperando que el Estado cumpla con una obligación que el mismo Estado impone, ¿no? Y que tiene que ver con esto que señalaba respecto a la obligatoriedad de la sala de 4 años en todo el país. Claro, y es un... es inmenso. Estamos viendo ahí las... Ocupa casi toda una cuadra. Está todo abandonado, ¿no? Está todo abandonado. Y aparte se empezó a romper todo el material, ¿no? Está todo abandonado y lo que viene sucediendo también con otras obras es que el material, al no estar, digamos, al no haber personal trabajando allí, comienza a deteriorarse. Luego, volver a levantar estas estructuras resulta mucho más complejo. Ha pasado en jardines de otros lugares de la provincia y entonces el costo es aún mayor. Y entonces acá es donde también denunciamos cómo muchas veces en el presupuesto de educación en la provincia se plantea un número en el que incluye, por ejemplo, la construcción de los jardines y luego eso no sucede. Bueno, el dinero que estaba allí presupuestado tampoco va a ningún lado. Esto es lo que nosotros denunciamos en términos de su ejecución del presupuesto educativo. Un dinero que está o debiera estar a disposición de las escuelas y del sistema educativo se acuerda en la legislatura incluso y luego ese dinero no está. Y no sabemos a dónde va tampoco. Estamos hablando de millones y millones de pesos. Millones y millones de pesos que además no es algo que nosotros podamos ubicar en el tiempo como en tal momento se hizo esto, sino que es una práctica recurrente. La del gobierno de la provincia de Neuquén, como en este caso, digo, hoy hay creación de horas para los niveles media, técnica, superior, creaciones que implican ya un presupuesto y que por lo tanto el gobierno sabe que va a implicar una erogación presupuestaria y hoy esos cargos, esas horas no están cubiertas. ¿Qué es lo que sucede con ese dinero que estaba destinado para que trabajadores y trabajadoras puedan tomar horas y que consecuentemente haya estudiantes que puedan tener un referente a cargo de espacios curriculares? Es la gran duda, ¿no? Nosotros allí creemos que el gobierno provincial está destinando eso a otros sectores que además desconocemos cuáles son porque educación está en una situación de postergación absoluta y también lo está el área de salud, un área absolutamente delicada hoy que debiera tener una atención central y que vemos permanentemente las denuncias que hacen las trabajadoras y los trabajadores en torno a cierto grado de desprotección en su trabajo que tiene que ver justamente con estar en el primer lugar donde una persona que hoy tenga síntomas del virus va a llegar. Estaba pensando que generalmente cuando hablan los responsables de educación siempre está todo al orden y hay como una especie de celebración del trabajo de la conectividad, teniendo en cuenta que estamos hablando de que nada de eso es gratuito bueno, hay permanente discusión sobre cuánto se reemplaza el auble, cuánto no pero pareciera que hasta tiene una respuesta ensayada de que está todo en orden y ustedes hace poco denunciaban que había cargos que ni siquiera habían sido tomados que no estaban designados. Para los que no manejamos el léxico de las obras, los cargos, ¿qué sería? Eso concretamente indica que hay miles de estudiantes en toda la provincia de todos los niveles y modalidades que no tienen un docente a cargo cuando nosotros, digamos, denunciamos la falta de coberturas Eso fue, perdóname, antes de que arranque la pandemia, digamos, eso ya tendría que haber estado ¿en qué fecha eso se cierra? La situación, digamos, de suspensión de las clases presenciales se da en un momento en el que los trabajadores y las trabajadoras estamos en asambleas de tomas de horas y cargo Es una situación que realmente excedió, una situación no esperada que incluso entendemos que pueda no haber respuestas allí por esto de lo novedoso Lo que no podemos entender y además denunciamos es que luego, y ya hace 50 días de la suspensión de las clases presenciales, el gobierno de la provincia neuquena aún no tenga respuestas en torno a eso Entonces, concretamente, cuando nosotros decimos que no se cubren las horas y los cargos decimos que hay creaciones de horas, por ejemplo, en el área de matemática en tal CEPEN, están los estudiantes y no hay un profesor que dé esas horas Cuando decimos que en el nivel primario no se cubren los cargos estamos diciendo que hay niños y niñas a las que les falta una maestra por lo tanto, no hay posibilidad de que haya una continuidad pedagógica allí Bueno, en realidad en la provincia, nosotros, digamos, más que de la situación de la cantidad de horas y cargos, hablamos de la cantidad de estudiantes que están sin poder, sin continuar, digamos, con su... Con su profesor, no tienen nada Claro, porque es una lógica distinta en el sentido de pensar que... No pensamos el trabajo docente como una bolsa de trabajo, justamente, ¿no? Ponemos el eje en que hay miles de niños y niñas de toda la provincia que no están teniendo una maestra, un profe y que por lo tanto no están dando continuidad, como decía, al ciclo electivo Eso es lo que nos preocupa, esa es la denuncia que le decimos al gobierno y entonces no es cierto que la situación de educación es normal digo, entre comillas, acá en la provincia cuando hay un montón de familias que no están pudiendo acceder siquiera a saber, digamos, en qué instancia del proceso de enseñanza y aprendizaje en este contexto debiera estar un niño o una niña Claro, aparte, pues no tenés conectividad, no tenés nada Los cuadernos están arrumbados Eso, si querés, lo hablamos en el otro bloque Bueno, quería, mirá, cerrar esta parte Fíjense el cartelito, ¿no? Este es fascinante Los carteles Acá crece un sueño, dice El cartel ya está todo escascarado, ¿no? Ya se le ha ido el color Ya se le ha ido el color Este escaradín de Infante no creció nunca, ¿no? No, no No, 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 claro Claramente no, nunca pudo avanzar la obra esta Esta es la mejor provincia Siempre está bueno destacarlo porque Para nosotros la publicidad es fundamental La mejor provincia de la... Acá estamos haciendo la mejor provincia Estamos haciendo la mejor provincia Es el gobierno Nosotros vamos a ir al primer corte Y ya venimos con este especial sobre la educación en pandemia Hoy en Cartagena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!